A propósito de que el presidente desde lunes dispuso que se reduzcan dos horas por semana el tiempo de los cortes en las zonas residenciales. Esto hace suponer a los técnicos de CELEC que para dar esa disposición está previsto un ingreso mayor de generación eléctrica. En palabras muy sutiles pero muy claras, desautorizan por lo menos al jefe de estado y le dan parámetros, le dicen indirectamente Oye, oiga usted señor presidente, no puede hacer un anuncio así si no tiene sustento para suplir la energía adicional que van a demandar dos horas menos de cortes. ¿Se entiende? De esa clase de colaboradores está repleto el sector eléctrico. De esos que se quedaron callados y fueron encubridores de corruptos anteriores. De esos que dicen que advirtieron una sola vez y cuando no les hicieron caso siguieron haciendo lo contrario de lo que dijeron. De esos que no tuvieron la interesa de denunciar públicamente cómo ignoraban sus criterios a pesar de que según ellos los habían advertido. De esos que no hicieron llegar a la prensa los documentos internos que a juicio de ellos podían haber evitado esto. Bueno, ojalá alguien ponga orden en el gobierno. Ojalá, ojalá que alguien ponga orden en el gobierno. Dice, ¿cómo tienen la audacia de desacreditar a un presidente? Ojo, no es Pepito Pérez y Ramón Jiménez que pasaron por ahí por al lado de Selec y que le dijeron al presidente Oiga, señor presidente, mira, nosotros no podemos sustentar lo que usted ha dicho porque no va a ser así. No, 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 no. Son gente capacitada, gente que trabaja en Selec, gente que estudió para eso, gente que tiene experiencia en eso. Pero, ¿cómo tuvieron la audacia? Dice el señor Pautado, la rocola andante. Dice que cómo van a tener la audacia de desacreditar al presidente así. No te está diciendo que el presidente miente, que no va a poder garantizar el hecho de que se pueda sustentar horas menos de cortes de energía. No, él no te dice que el presidente está mintiendo. Le está diciendo a los expertos que cómo son capaces de desacreditar al presidente, que tienen que mentir con el presidente. Eso es lo que le dice Carlos Vera, este tipo pautado, lo peor que hay en la prensa. Eso es lo que te dice Carlos Vera, que la gente tiene que mentirle al pueblo. La gente de Selec tiene que, así como hace el gobierno, mentirle al pueblo. No puedes desacreditar a un presidente. Y además te dice esto que se callaron gobiernos anteriores. Bueno, que empiecen las investigaciones de corrupción. Adelante, no estamos hablando de ese tema. Estamos hablando de la justificación que utiliza esta rocola para decir efectivamente de que no, que el presidente no se lo puede desacreditar. Que hay que aplaudirle la mentira. Que hay que aplaudirle la mentira. Eso es lo que dicen. Pero este Carlos Vera no ha dicho absolutamente nada con respecto a cómo Andrea Robo, en un inicio, según la defensa y una investigación, le dijo al presidente, esto va a pasar, vamos a estar en crisis, hay que hacer tal cosa. Y el presidente le dijo, no, 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 porque no quiero que me dañen la consulta popular. ¿Por qué este tipo no lo dice? ¿Por qué este tipo no habla de cómo el presidente, que el Félix Wong, el gritón este, sabían lo que iba a pasar? Porque Andrea Robo lo mencionó. ¿Por qué? No, porque tienen que aplaudir que el gobierno le llama a Andrea Robo y a los 21 otros trabajadores acusados de sabotaje. Que son saboteadores. No es el presidente el sabotador de la patria. No es el presidente el que sabotea a la felicidad de la gente. No es el presidente el que sabotea a... No. Son los otros. La culpa siempre recae en los otros. Y este tipo, que ya recibió en su cuenta los 11 mil dólares, está hablando de esta forma. ¿Cómo se atreven? ¿Se leen? ¿Cómo se atreven los técnicos a decir que esto es imposible? ¿Cómo se atreven los demás a decir que esto no... Por favor. Si el presidente, que no sabe nada, lo dice, pues hay que creerle. Hay que creerle. Lo mismo con las 2 mil hectáreas de coca. Que sale la Fuerza Armada a decir, discúlpeme, pero no teníamos conocimiento de eso. No, no, no. Hay que creerle al presidente. Mañana el presidente dice que la tierra es plana y sale Carlos Vera a decir, la tierra es plana. La tierra es plana. Por la plata baila el mono. Y no precisamente el monito emprendedor que decía Lenín Moreno. Porque ese monito emprendedor de Lenín Moreno probablemente sigue pregarizado. Probablemente sigue sin escuela, sin trabajo. Y sus padres tratando de hacer algo. O probablemente los padres de ese monito emprendedor estén cruzando al Darien ahora. El mono que baila son estos privilegiados. Estos privilegiados. Que nada más están esperando la facturación para poder seguir mintiéndole al pueblo. Yo soy periodista. Y en algún momento de mi vida dije, no, mira, que la prensa, que no sé qué. Y estuve como un poco en ese plano de que hay que igual defender la libertad de expresión. Mira, yo estoy en un plano en este momento en donde hay que estar con la gente. Esta gente no está con el pueblo. Y por eso les digo las cosas en la cara. Por eso ya no tengo miedo de decirles las cosas en la cara. Porque son unos indolentes. Son maltratadores de la información. Son pautados. Son mentirosos. Y sobre todo son tan privilegiados que se olvidan de la gente. Se olvidan de la gente que la está sufriendo. Ahí Carlos Vera tenía corriente probablemente. Tiene su generadorcito. Él sí puede hablar. ¿No? 11 mil dolaritos. Caramba. Más todo lo demás. Sabrá Dios. Entonces, esta es la gente que reproduce los discursos de Daniel Novoa. Los discursitos de Daniel Novoa. Esta es la gente que le llega a este sector que lo único que te habla es de Cuba en vez de hablarte de Ecuador. Esta gente. Y compañía, ¿no? Porque hay muchos más. Hay muchos más. Los demás mienten. El presidente no. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. El poder es tan efímero, señores. El poder es tan efímero que yo aquí sentada me pregunto ¿Qué pasará cuando cambien las cosas? ¿Qué pasará cuando se les acabe el poder? ¿No se dan cuenta lo que están haciendo? ¿Que piensan que el poder es realmente perpetuo? O sea, que no se dan. Que la vida no da tantas vueltas. ¿Qué pasará con esta gente? Mentirosa. Y esta gente es parte del gobierno. Esta gente es parte del gobierno. Que no se confunda y que nunca se olvide. Esta es la gente que hoy te está diciendo arrima el hombro. Tú, no yo. No, no, no. Carlos Vera no va a arrimar el hombro. Ojalá Carlos Vera de estos 11 mil dolaritos le diera un poquito, por ejemplo, a las casas de acogida que necesitan dinero. Ojalá de estos 11 mil dólares y los 17 mil y los 7,5 millones de dólares que dan en pauta los mismos periodistas dijeran mira, yo voy a apoyar a los otros colegas periodistas que no pueden hacer reportajes porque están amenazados por seguridad. o porque no tienen un centavo para salir a la calle. Ojalá dieran un poquito de estos miles de dólares para la gente que está en situación de precariedad. Ojalá le dieran un poquito a esta gente para decirle, mira, quédate en Ecuador, vamos a seguir luchando. Yo te voy a aportar mensualmente lo que me dan, te voy a aportar. No les interesa. Lo que les interesa es llenar sus cuentas. Llenar sus cuentas. Les importa un comino y por eso defienden a la fiscal desaparecida. Porque no habla la tipa. Porque ya no aparece. Y por eso la defienden a ella. Y por eso defienden a un millonario. Porque son perros del poder. Porque son ansiosos de poder. Pero es un poder mínimo. Los están tratando como eso, como cualquier cosa. Ah, yo te doy plata. Tú vas a hablar lo que yo quiera hablar porque yo te doy plata. Han perdido la dignidad. Bueno, nunca la tuvieron, la verdad. Discúlpeme. Pero están tratando de llevarse consigo a todo el mundo para que la gente pierda la dignidad. Para que la gente pierda el sentido de patria y de soberanía. Eso es lo que te hacen. Entonces tú, señor, tú, señora, que en este momento no tienes corriente, que estás utilizando los datos, que no tienes ninguna garantía de que te puedas conectar, de que no tienes garantía de que puedas cocinar, de que se te van a dañar los alimentos y la refrigeradora y todo lo demás. Tú que tienes miedo de dormir, que de hecho no puedes dormir porque el vecino al lado sí tiene generador y tú no, y ese sonido no te permite. Vamos, recapacita un poco. ¿Dónde quedó la dignidad? Ecuador y los ecuatorianos, por favor. ¿Dónde quedó la dignidad? ¿Dónde quedó la dignidad? Entiendo que te golpeen, entiendo que te violenten, entiendo porque eso es lo que están haciendo. Pero ¿dónde quedó la capacidad de reacción? ¿Dónde quedó la capacidad de resistencia? ¿Dónde quedó la capacidad de gritar y alzar la voz? Te están violentando y te están diciendo que no. Te están diciendo que no, que es por tu bien. Te están golpeando en el piso y te están diciendo que es por tu bien. Te están matando y le están diciendo a tu familia que es por tu bien. Te están cobrando el 15% de IVA y le están diciendo a las familias familias violentadas cuyas familiares también han muerto producto de la delincuencia es por tu bien. Te están diciendo que lo que hace falta es una base de manta y que Estados Unidos venga a gobernar y te están diciendo que es por tu bien. Te están diciendo que la culpa es de otros y te están diciendo es por tu bien. Y tú sigues, y sigues, y sigues. No, la culpa no es del votante, como se quiere pensar. Porque al final, todas estas mentiras, todas estas doctrinas del shock, toda esta generación de miedo también cala en la ciudadanía. Todos los ecuatorianos son víctimas de este gobierno y del anterior. Entonces sí, tratamos de buscar al culpable. Ahí está el que votó. Los entiendo cuando piensan en eso. Pero los ecuatorianos son víctimas de este tipo incapaz que es tan disculpenme, disculpenme, de verdad disculpenme, imbécil, que es capaz de poner una foto de él con un niño, con su hijo, en pañales, prácticamente desnudo, y decir el cuerpo del deseo. Una foto que no voy a poner aquí. Incapaz de ver cómo está vulnerando y violentando los derechos de su propio hijo. en un sistema en donde la pedofilia está pero a más no poder, en donde no se pueden exponer los cuerpos de los niños porque es parte de los derechos de los niños, porque está en la Constitución, porque está en la ley y te lo expone. Es un tipo que es incapaz de ver lo que incluso le hace a sus hijos. ¿Qué carajo va a ver por lo que le hace a los ecuatorianos? Es imbécil. Es incapaz. Es incapaz. Y está desesperado. Tan desesperado que probablemente ya no sean 11 mil dólares. Que le aumente la pautita a Carlos Vera. O que le aumente la pauta a la data. O que le aumente la pauta a la robadito que un día dijo que Lenín Moreno había sido el mejor presidente del Ecuador. Eso es lo que tenemos que ver todos los días. Eso es lo que tenemos que ver todos los días. Analizarlo, debatirlo, hablarlo. No podemos no podemos seguir aguantando estas cosas. ¿Dónde quedó? Termino con esto. ¿Dónde quedó la capacidad de resistencia? No, señores. No. O sea, tenemos el derecho de la libertad, tenemos el derecho de vivir. Tenemos el derecho de vivir y ahora no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Estamos sobreviviendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?